... ... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué no me vuelve loco? Yo lo vi armado, las tengo armadas las mismas listas en VLC, la armada de Alemania. El Conito, la reprodujo a través de eso. Te voy metiendo todo ahí. Ah, esa después, si la tenés, pasame la de nuevo. Tiene 300 temas. No. 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 Gracias. 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 está la pre y a veces se queda pero no está obligado porque si no se le debe quedar todo el día ¡Gracias! 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 Gracias. 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 en la cámara, están muy cerca. ¡Gracias! 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 ¡Muro! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Acelerá, carajo! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!